En Pérez Celedón nació Coopio Orgánicos Brunca RL con el fin de promover la venta de la producción orgánica. Precisamente un grupo de jóvenes decidieron unirse en esta iniciativa. La agricultura y hasta dedicarse a sembrar no está en la mente de algunos muchachos, menos profesionalmente. Sin embargo, más de 10 jóvenes en el cantón piensan diferente. Ellos junto con sus familias están trabajando de lleno en el proyecto y en la siembra de productos orgánicos. Sí, eso es un tema bastante interesante porque, bueno, yo soy una persona campesina, ¿verdad? Yo soy de campo, pero la realidad es que muchas personas, muchos amigos míos, muchas, inclusive yo, hemos emigrado del campo a la ciudad buscando mejores oportunidades y porque eso pensamos, ¿verdad? Pero nadie piensa en qué vamos a comer, ¿verdad? Si todo el mundo nos hacemos ingenieros, nos hacemos profesores, ¿qué vamos a comer? Entonces, bueno, ahorita está despertando como una nueva, no, no, está despertando en jóvenes, me incluyo, ¿verdad? Ese interés por producir, por poner a producir lo que tenemos, somos un canton agrícola. Una de ellas es Teresa Hernández, quien asasacó un técnico medio en agricultura orgánica. Nosotros, bueno, yo inicié esta idea productiva desde que mi papá nos cambió la vida, digámosle así, nosotros vivíamos en Peñas Blancas, teníamos una casa nada más, un lote muy pequeño y de ahí mi papá quiso comprar mejor un lote, una finca allá donde producir lo que nos íbamos a comer, digámosle así, para producirlo sano, porque la verdad no sabíamos ni qué nos estaba alimentando. Entonces, desde que tenía como 10 años, empecé ahí a la par de mi papá a producir orgánicamente y ya en el 2016 me salió la oportunidad de irme a capacitar a Cartago y ahí fue donde me gradué ya el año pasado de técnico medio en agricultura orgánica. Este mismo técnico lo está sacando Justin, vecino de Cedral de Cajón. Primero que nada, porque ahorita estoy llevando un técnico en agricultura orgánica y, o sea, tenemos una pequeña parcela allá en el pueblo donde nosotros vivimos, que es Cedral de Cajón y, o sea, nos parece que ya hay que dar un cambio de la convencional a lo orgánico porque, o sea, mucha gente tal vez muere de cáncer gástrico y todo por los mismos fungicidas y herbicidas que usa la agricultura convencional y entonces nosotros como jóvenes y, o sea, queremos un cambio para nuestra salud y todo, el mejor cambio sería la agricultura orgánica. Estos muchachos afirman que tienen un compromiso para evitar más problemas en la salud. Personalmente y en parte es un grupo bastante joven, es como un compromiso que tenemos con la salud, una preocupación que se ha estado viendo, un alto consumo de agroquímicos y muchos sistemas de producción que en realidad ya no son para nada sostenibles. Entonces, parte del propósito con el que empezamos con la asociación fue cambiar ese paradigma, ¿verdad? Tener otras alternativas de desarrollo e impulsar todo esto aquí en el cantón que siempre ha estado relacionado con la parte agro y, bueno, dar ese giro a una comunidad más sana. ¿Y su familia producen? Sí, somos productores pero a pequeña escala. Estos jóvenes están de lleno en este proyecto y esperan motivar a otros para que se unan a esta iniciativa. ¡Gracias!